Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día Santa Teresa de Jesús Hornet Eibars Virgen Fundadora La iglesia celebra hoy, con carácter de memoria litúrgica obligatoria, a Santa Teresa de Jesús Eibars, quien dedicó toda su vida a servir al Señor Jesús a través de los Ancianos Desamparados. Fundó la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, patrona de los Ancianos. Nació el 9 de enero de 1843 en Aitona, Lérida, España, del sencillo matrimonio formado por Francisco Hornet y Antonia Eibars. Al día siguiente, de nacida, fue bautizada y a los seis años recibió la confirmación. Familia muy cristiana, una de sus hermanas fue hija de la caridad, otra se unió a la congregación que Teresa fundó. Tres sobrinas ingresaron a la orden religiosa. Los primeros estudios los realizó en Lérida, estudió magisterio en Argenzola, Barcelona. A los 19 años obtuvo el título de maestra y el Ministerio de Educación la envió como maestra a Argenzola. Su tío, el padre Francisco Palau, carmelita descalzo exclaustrado, la invitó a trabajar un tiempo en el Instituto de Hermanas Terciarias Carmelitas. Realizó su trabajo con celo y esmero. Sintió la llamada a la vida contemplativa, por lo cual solicitó ser admitida e ingresó donde las monjas clarizas de Briviesca, Burgos. Por la salud frágil y dada la complicada situación política del país, no pudo hacer los votos y se retiró. En 1872 recibió una luz definitiva. Acompañó a su madre a los termales de Estadilla y de regreso se detuvieron en Barbastro, Huesca, España. Allí un grupo de sacerdotes encabezados por el beato Saturnino López se dedicaban al cuidado de ancianos abandonados. Teresa vio en esa actividad la manera de colmar el deseo de entrega al Señor en los demás. Don Saturnino, su director, a quien confió la dirección de su alma, la guió hacia la fundación de una obra destinada a acoger a los ancianos sin familia y sin medios de subsistencia. Teresa se orientó segura hacia este ideal y vio abierto el camino de su vida. Lo tuvo claro, era la obra precisa a la que Dios la llamaba. Desde la profesión religiosa, gastar sus fuerzas, toda su vida en el servicio de los ancianos necesitados. El 11 de octubre de 1872, Teresa salió de Aitona y llegó a Barbastro, Huesca, acompañada de su hermana María y de una amiga Mercedes calzada, a unirse a las primeras aspirantes que desde el 3 de octubre, dirigidas por el beato Saturnino López Novoa y otros sacerdotes y religiosos, iniciaron la primera etapa de su formación. Se destacó y fue nombrada superiora del grupo y el beato Saturnino López le entregó oficialmente las constituciones, que ella recibió como un designio de Dios. Con ellas recibió el espíritu y carisma, lo encarnó, vivió y transmitió con fidelidad a las comunidades del instituto en sus visitas canónicas. Meses más tarde, el 27 de enero de 1873, con la toma del hábito de hermanitas, 10 jóvenes, en la iglesia del seminario de Barbastro, fue registrada como la fecha de fundación de la congregación de hermanitas de los ancianos desamparados. En mayo de 1873, fue con el beato Saturnino a Valencia, España, e iniciaron su trabajo para ayudar a los ancianos en mayor necesidad. Como superiora general, hasta su muerte, rigió la congregación con mano firme, inteligencia lúcida y corazón generoso. Condujo por caminos de santidad la congregación, alma grande, afrontó dificultades y privaciones con gran fortaleza de ánimo y confianza en la divina providencia. Se caracterizó por su sencillez, alegría, entrega abnegada al servicio de los ancianos. Formó a sus hijas en el cumplimiento con ellos, sus obligaciones, asistirlos con cariño y dedicación, en un ambiente de familia, y atenderlos en sus necesidades materiales y espirituales. Aprendió de las terciarias carmelitas el amor a la Virgen, de las clarizas el amor a los pobres. Le reprochaban por hacer oficios humildes y ella decía, no hay nada pequeño cuando se trata de la gloria de Dios. Tenía el secreto de su paz interior, eran sus palabras, cuidar los cuerpos para salvar las almas. Con gran alegría recibió la aprobación definitiva de las constituciones, pocos días antes de morir, el 21 de agosto de 1897. No resistió las grandes fatigas físicas y dolores, como la muerte de 24 hermanas y 70 ancianos a causa de la epidemia del cólera. Por la enfermedad, se retiró a Liria, Valencia, y allí murió, el 26 de agosto de 1897. El Papa Pío XII la beatificó el 27 de abril de 1958 y fue canonizada por San Pablo VI el 27 de enero de 1974. Sus restos mortales se encuentran en la Casa Madre de la Congregación, en Valencia. Enseñanza para la Vida Los ancianos, los abuelos, son una invaluable riqueza humana y espiritual. Son pozos de sabiduría y de vida, y como tal, nos pueden acompañar en nuestro caminar. Tengamos para ellos amor, comprensión y sobre todo no abandonarlos en un hogar, donde quizá tienen cosas, pero carecen del amor de sus hijos y de sus nietos. Oración por los ancianos enfermos Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los enfermos, quisiste asumir nuestra pobre y frágil condición humana. Mira con piedad y misericordia a nuestros ancianos que están enfermos, y necesitan ser curados y sanados en el cuerpo y en el espíritu. Reconfortalos y fortalécelos con tu poder, para que levanten su ánimo y puedan superar todos sus males y dolencias, y recuperen la confianza y la esperanza. Ya que has querido asociarlos a tu pasión redentora y salvadora, haz que no desfallezcan, y confíen en el valor y la eficacia del dolor para la salvación personal y la de todos los hombres. Tú, que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.